El Ministerio de los Soldaditos presentan La capacitación Herramientas para construir un Ministerio de Niños Efectivo Renovado Los temas serán Importancia del Ministerio de Niños Seguridad Seleccionando los constructores Cómo ser un maestro efectivo Enseñando según el tipo de aprendizaje Presentando el plan de salvación Resucitó y volvió a vivir Como garantía de que nuestros pecados habían sido perdonados y borrados Creatividad El arte de los títeres Juegos con enseñanza Y más ¿Cuándo? El 29 de abril de 2023 de 2 y 30 a 5 y 30 de la tarde En la Iglesia Ciudad de Luz de Atlantic City, New Jersey Se requiere inscripción por adelantado Llamando al 407-439-5705 Anótalo bien 407-439-5705 El costo Nada más que 55 dólares por persona Hasta el 8 de abril Después de esta fecha y en la puerta 65 dólares por persona Llama ahora y adquiere nuevas herramientas Para bendecir a los niños de tu iglesia y comunidad ¡Te esperamos!